el partido del pasado sábado una fecha bastante especial para el delantero sancarleño Jonathan McDonnell llegó a los cuatrocientos partidos en el fútbol de la primera división y también llegó el primer gol con el equipo de los Toros del Norte ante Pérez Celedón Jonathan que ingresaría al minuto cuarenta y cinco por Fabián Arroyo y después de eso ya en el minuto noventa aparecería con un toquecito para marcar el dos por cero el primero con la camiseta de los Toros fue de visitante ahora queda la cuenta pendiente para que anote el primer gol en el Carlos Ugalde y este miércoles podría ser ante el equipo de el Punta Arenas jugando en el estadio Carlos Ugalde Álvarez partido Carancará a las ocho y quince minutos de la noche también Jonathan McDonnell se ha visto con Julio Cruz en delantera parte de lo que ha gustado también a los aficionados observar esta dupla en delantera para el cuadro de San Carlos Julio Cruz que también ya ha anotado su primer gol con los Toros ahora McDonnell y esperamos que en este cierre ambos jugadores estén con buena puntería para que puedan seguir aportándole al cuadro de los Toros del Norte el MAC que continúa haciendo historia ya jugó con el club esporeriano con liga deportiva la jolense y ahora su primera anotación con San Carlos es su gol ciento cincuenta y ocho en el fútbol de la máxima categoría de nuestro país y un McDonald que también con esta anotación que le da confianza para continuar esperamos también que sea de la partida ante el Punta Arenas y y y y y